cada año el día 21 de marzo en méxico se celebra el natalicio del benemérito de las américas es decir de don benito juárez quien fuera presidente de méxico del 21 de enero de 1858 al 18 de julio de 1872 debido a esta festividad en nuestro país se le considera como un día inhábil pero para los integrantes del colectivo en defensa del parque benito juárez es una fecha para ellos que significa un año más de lucha desde el año 2010 se dieron a la tarea de defender y preservar lo que aún queda de este antiguo parque el cual ha perdido valiosos metros cuadrados de área verde comenzando desde la implementación del palacio municipal hasta la próxima inauguración de la facultad de medicina de la universidad autónoma de baja california ellos pasan sus días en lo que anteriormente era el estacionamiento de las oficinas del centro de gobierno del estado de baja california consideran su lucha de suma importancia ya que por cada habitante en nuestra ciudad deben de haber por lo menos 10 metros cuadrados de áreas verdes siendo que en el municipio de tijuana sólo se cuenta con el punto 1 por ciento de área verde por habitante no sólo es una lucha por el parque sino por el cuidado de nuestro medio ambiente informó para cnr televisión luis gonzález no sólo es una lucha para cnr televisión luis gonzález